Con más recursos para la educación y la salud, el Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la nación para el 2019. Son 258.9 billones de pesos. La ley pasa ahora a sanción presidencial. La plenaria de Senado acogió el texto del proyecto de presupuesto general que estudió y debatió la Cámara de Representantes. Un presupuesto que cambió en algo, desde luego, falta mucha plata porque hay una crisis fiscal muy grande. De manera que no es lo ideal, pero se aprobó lo mejor. Encontramos los recursos para los subsidios de energía y gas para estratos 1, 2 y 3 que tampoco estaban en el presupuesto. La financiación para los sectores salud, educación, deporte y cultura quedó así. 2.9 billones de pesos adicionales que va a recibir el sector salud precisamente para cerrar la brecha. Deporte queda con un presupuesto de cerca de 530 mil millones de pesos. El mayor presupuesto lo tiene educación con 41.4 billones, que equivale al 16% del presupuesto. Sin embargo, otros sectores del Senado argumentaron algunas diferencias. Los sectores sociales en los que nosotros consideramos que hay que hacer énfasis en la intervención del Estado, en la inversión de recursos públicos. En los próximos días, el gobierno nacional presentará una ley de financiamiento para alcanzar los 14 billones de pesos en los que el presupuesto general de la nación quedó sin fondos.